hola amigos bienvenidos una vez más nos encontramos aquí en los pronósticos de meteorología para uruguay y rodrigo quien te habla y te da la bienvenida finaliza el domingo un domingo espectacular con alguna precipitación aislada en la zona sur del río negro como siguen las condiciones el día lunes comienzo de semana te lo contamos a continuación al noroeste del país en la mañana claro algo nuboso periódico nuboso con viento sicto norte de 10 a 30 kilómetros y variables entre 0 y 10 kilómetros la hora en la tarde noche algo nuboso y nuboso con altas sensaciones térmicas durante el día y los vientos que soplarán del sector norte rotando al sureste de 10 a 40 kilómetros la hora temperatura mínima 20 grados y una máxima de 36 al noreste del país en la mañana claro algo nuboso periódico nuboso con viento sicto norte de 10 a 30 kilómetros y variables entre 0 y 10 kilómetros la hora en la tarde noche hago nuboso y nuboso con baja probabilidad de precipitaciones altas sensaciones térmicas durante el día y vientos del sector norte rotando al sureste de 10 a 40 kilómetros la hora temperatura mínima 18 grados y una máxima de 35 para el este del país en la mañana nuboso cubierto probables precipitaciones aisladas con neblinas y bancos de niebla vientos que soplarán del sector norte de 10 a 30 kilómetros rotando al sur y sureste de 10 a 40 kilómetros la hora en la tarde noche nuboso y cubierto probables precipitaciones escasas y aisladas con viento sureste de 10 a 40 kilómetros la hora temperatura mínima 18 grados y una máxima de 33 para el centro sur del país en la mañana nuboso y cubierto baja probabilidad de precipitaciones viento sureste y este de 10 a 30 kilómetros y se esperan rachas de 40 a 50 las zonas costeras en la tarde noche nuboso cubierto probables precipitaciones escasas y aisladas con altas sensaciones térmicas durante el día y vientos que soplarán del sureste a 10 a 30 kilómetros y se esperan rachas de 40 las zonas costeras temperatura mínima 18 grados y una máxima de 34 al suroeste del país en la mañana nuboso cubierto baja probabilidad de precipitaciones y viento del sureste y este de 10 a 30 kilómetros con rachas de 40 a 50 las zonas costeras en la tarde noche nuboso y cubierto probables precipitaciones escasas y aisladas con altas sensaciones térmicas durante el día los vientos que soplarán del sureste de 20 a 40 kilómetros y se esperan rachas de 50 las zonas costeras temperatura mínima 19 grados y una máxima de 35 como siempre finalizando área metropolitana que la mañana se presentará nuboso cubierto baja probabilidad de precipitaciones y viento que soplarán del sureste y este de 10 a 30 kilómetros con rachas de 40 y 50 las zonas costeras en la tarde noche nuboso cubierto probables precipitaciones escasas y aisladas con viento sureste de 20 a 40 kilómetros la hora temperatura mínima 20 grados y una máxima de 26 amigos así se presentarán las condiciones este lunes 9 de marzo que bueno ya lo dijimos baja probabilidad de precipitaciones de momento se pueden dar algunos chaparrones fuerte aislados obviamente en algunas zonas y en algunas zonas no y bueno a nivel general tendremos nubosidad variable periodo de claro baja probabilidad de precipitaciones escasas y aisladas al sur del río negro y en las zonas costeras tendremos rachas de viento entre 40 y 50 kilómetros la hora bueno en algunas zonas también mencionadas que ya casi nos olvidamos a tener cuidado porque habrá altas sensaciones térmicas amigos nos vemos en un nuevo y próximo informe abrazo grande para todos y que tengan todos un merecido comienzo de semana chao no 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 Gracias.